A las 2 y 55 voy a hablar del espionaje hecho desde Puerto Rico para el resto de Latinoamérica, denunciado y ahora filtrado, y se supo después de lo que dijo Edward Snowden en Estados Unidos o sobre Estados Unidos y cómo funciona el espionaje desde Puerto Rico para el mundo. Bueno, tengo hoy conmigo a la representante de María Milagro Charaponiano, y vamos al punto y al grano, así que le voy a pedir a María Milagro Charaponiano que pase para acá, señora representante, que de hecho hoy se gradúa del Capitolio Juan Cruz, un empleado de ella, un compañero acá, venga para acá. Juan, ¿estás bien? Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti. Si me dejas entrevistarla a ella, ¿me da permiso? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Juan, pero bienvenido. Gracias. Ok, voy a hablarle del caso de Charlie Hernández. Usted es abogada, él es abogado. Charlie Hernández es representante del Partido Popular y en el presupuesto había una medida que incluía unos donativos para una entidad en la cual él ya había firmado un contrato que tenía una cláusula suspensiva de que tenía que tener una dispensa de ética. Dice él. ¿Usted cree que de verdad Charlie cometió una falta tan grave que deban votar lo del Capitolio? Bueno, yo no sé, allí hay varias medidas que se pueden tomar con relación a esto. Yo no he visto el contrato, yo no he visto la cláusula suspensiva, lo que sí es cierto es que él ha admitido públicamente que ese contrato lo firmó. Allí hay un proyecto, una resolución conjunta de la Cámara en la cual él fue el que bajó la medida, autorizó un donativo, una asignación legislativa a esa entidad y el día antes, que es lo que más me impresiona, me impresiona, él estuvo en el comité de conferencia para bajar esa misma resolución. Yo no estoy diciendo que quizás Charlie Hernández tuvo conocimiento de eso, pero fíjate bien, el gobernador hoy dice que esa asignación legislativa se le daba a esa entidad por... Que de hecho bajo fortuna se dio la misma cantidad. Seguro, pues fíjate, yo pensaría que Charlie Hernández, si estuvo anteriormente en la Cámara, sabía que esa asignación legislativa se daba, porque déjame decirte... No, yo no tengo duda de que Charlie tenía que saber, porque es su trabajo, saber que se le iba a dar ese donativo. Creo, mi impresión es que Charlie, si de verdad es un tipo honesto, que esto obviamente está ahora mismo en la duda, lo que hizo fue, mira, pues no voy a poder coger el contrato ese, porque si le voy a dar a estos chavos a esta gente, pues olvídate del contrato. Esa es la única explicación, si no está frito. Y él tendría que explicar, porque los contratos no se rescinden unilateralmente, y eso lo sabes tú. O sea, tú llamas a la otra parte, tú le escribes. Y bueno, eso se tendrá que llevar a... Bueno, él explicó eso, él dijo, mira, yo una vez dije, una vez no tenía la dispensa y lo bajé a votación, sabía que el contrato no iba. Sí, no, él lo dijo... Él no cogió dinero. Bajó el 29, pero el 28, vuelvo y te digo, que él estaba, firmó el comité de conferencia, que lo evalúen. Lo importante de todo esto, Jay, es que nosotros, los legisladores ahora, bajo esta nueva legislatura, con la reforma legislativa, yo creo que allí más de uno dirá, yo no voy a hacer trabajo extralegislativo, te lo aseguro. Ni vender al Capurria. O sea, que usted, ni vender al Capurria. Ni vender al Capurria. Pero ¿y por qué no? Bueno, pero imagínate tú, cualquier... Total, para recaudar fondos siempre venden en una que otra friturina. Déjame decirte esto, porque ya me queman por decir eso, pero esa es la realidad. Allí vamos a tener que tener mucho cuidado para cualquier contrato que se firme. Pero una pregunta, o sea, ¿usted cree que fue una metida de pata entonces esto de volver al legislador, entre comillas, ciudadano, porque sigue siendo a tiempo completo? Yo creo que fue un engaño al pueblo. Porque yo creo que el legislador ciudadano pagado, para que tú le dejes entonces para que complete afuera, siempre va a tener su problema. O tú eres legislador... Pero es que el legislador, yo no creo que en Puerto Rico, ni aún siendo de verdad ciudadano, no va a haber ese conflicto, porque en Puerto Rico todo el mundo se conoce. O sea, todo el mundo tiene un dedo amarrado. Vale, por eso te digo. No, yo no creo en el legislador a tiempo parcial, yo lo he dicho de muchos tiempos. Y yo hice campaña, tú lo sabes, a favor del legislador ciudadano, pero no este legislador ciudadano. ¿Cómo usted cree que debería ser entonces el legislador ciudadano? Mira, yo creo que aquí, primero yo creo que se tiene que reducir la legislatura. Tiene que haber un proyecto de esa naturaleza y reducir también la cantidad que recibimos. ¿Cuánto más o menos? ¿De cuántos legisladores usted cree que debería ser? Mira, yo creo que la Cámara representa a los distritos, yo creo que hay una buena distribución, se eliminan los de acumulación. Me estoy tirando, ¿verdad? Yo misma, porque yo soy de acumulación. ¿Eliminar en el Senado y eliminar los de... No, en el Senado que hayan de acumulación. Yo creo que es importante eso. El Senado que haya 11 de acumulación y la Cámara... Eso fue una propuesta que hubo, que fue rechazada, que fuera Senado de acumulación y Cámara representativo. Quizás a lo mejor Eduardo Batia hacía campaña diciendo que se le iba a eliminar la representatividad, pero en tiempos como este que tú tienes una computadora y un correo electrónico llegan en menos de un segundo. ¿Tú crees que...? No, ahora tenemos más acceso a muchas cosas. Por último, si tengo una última pregunta. Usted está denunciando y está denunciando que el departamento de la familia no presentó un informe sobre adopciones en Puerto Rico, que se supone que tenga que presentar a eso de marzo. Pero la secretaria dice que si no presentó, que ella presentó la información que le pide la ley. Que usted está pidiendo algo por encima de lo que pide la ley. Mira, la ley dice que el primero de marzo ella tiene que rendir un informe detallado. ¿De cuántas adopciones se dieron en Puerto Rico? Y lo que ha pasado, y los datos. Ella sabe que eso lo dice la ley. Yo le pido por carta en junio, a principio, que me lo envíe. Ella me envía una carta a mí, no a la Asamblea Legislativa, porque es una obligación de ella rendirlo. Sí, sí, se cuento bien. A la Asamblea Legislativa me envía una carta, me dice unos datos de estos son los niños. 791 niños sujetos de adopción están allí y ella no tiene ningún dato. No ha rendido el informe. Hoy recibe una carta de ella diciéndome, dígame lo que usted quiere. Yo no le tengo que decir a la secretaria lo que yo quiero. Ella tiene que cumplir con su deber ministerial y radicar ese informe. Señora secretaria, está bienvenida aquí para que nos presente sin efecto 6. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Adelante.